Si tu sabes lo que es una mujer real No ha visto a un hombre construido Tu lo sabes Tengo las comas al aire Y yo las patas sueltas Y a mi clito, clito Los regurgiren Soy mujer por fuera Y por dentro Se me trabo un pedazo De esa chicha piando Girl Tractor 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 Quería más de mí Pues yo te ofrezco una prima A tu santiague A vivo al fuego Como una chamana Tu lo comprendes Soy el rey de la frotada Yeah Me convirtió en B Yeah Me embasador de leche Yeah Respiro para dentro Yeah 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 Girl Tractor Girl Tractor Hoy me preña preciosa Cierra el cono Y hazme a su rungueo Girl Tractor Girl Tractor Rápido me gana de maquillar A tu que zumba 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 Cora Tractor Cora Tractor Aliberado Aliberado Help Be rebel Be rebel Be rebel Be rebel Be rebel No Vienes a mi museo Espero tu visita Un día Un día Vecía arte Uh No No Antes hago música Que es hacer arte No I No Después de antes Harry es arte No No Que hacer un musical Real Un subrañal Un subrañal Si Trabájame La tierra Y cosechame el pato Solo quiero Césped Recién cortadito Tu mentira buena Si me la trago Y Yo trago de to' Yo trago de to' Me trago de to' De to' De to' Lo único que No trago es arte Bienvenido a mi museo Papi Donde estamos la reina Los reyes Y todos los que mandan En la manufactura De la obra De los pibes Contra la pareja Que me ha robado Y tu lo sabes La más grande Y la más jugosa Me gusta El relleno Con el que está hecho Quiero probar tu porno Saborear tu machimri Jejeje El anal se descuida Voy probar Yeah Tu grande jugosa Mmm Oh Toquemos head and shoe Buffer junto Juntito Juntito Ese metal Tiene más sabor Sabor A jugosa Mmm Ese liquido Ese peso Mi interior Eta mojado Eta mojado Eta mojado Eta jugosa Tu lo sabes Tu lo pruebas Eta jugosa Suicero 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 Muy Suicero Eta jugoso No Un salio me dijo Si no vas a amar Hazme el amor Yo amé hacerle el amor Entonces le dije susurrando Hazme la posición de la marmota Marmota Revuelta Marmota Revuelta Marmota La Rehuelta Marmota Revuelta Marmota revuelta, marmota revuelta, marmota revuelta Fluye como esa panocha hirviendo Estos rudos adentro de su ano sale saliva cruda Salen hijos crudos Vamos a tener un bebé Y cuando nazca le voy a enseñar a escribir poesía Y si le enseño a bailar no va a tener problemas Las cosas se resuelven bailando en Puerto Rico Con un macumberro a las 5 de la mañana Y tú lo sabes, bachirulo de derecha Mientras tú ganas ganancia con proteína Yo engordo en mis ganas de meterme un par de escoya Hacerlo prohibido para tu tribu Necesito explicarte algo padre Esto no es música básica Si tú sigues escuchando esto Es porque tienes sangre fluyendo Y tienes flujo en ese recipiente Y si me lo das, lo escupo Yo tengo ricota en mi departamento Si la buscas, explota mi perineo Tú sabes quiénes somos Somos gorda tractora Detractora de la vaina gomosa Búscame y te voy a chirriar la caflimba El presente va a venir mañana Soy presidenta de mi sindicato de orgía Y no vengo a hablar de sexo Vengo a ser rebelde El cielo es verde Me comió un insecto Un bicho te ha metido Se puso un paráforo Real, me hallo retro Me excita esa idea Me subo al tractor Y tengo un orgasmo La corta se sube Mi orgasmo se apaga Quita tu gracia en el medio No puedo respirar Tengo un tanque de rapioles Sindicalizo el sexo Uh, 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 uh Soy congresista de ese comín Uh, uh, uh En Uganda hace buena melanesa Uh, uh, uh Y en casa empatemos como dioses Monatiti, uh, uh Los acaricio, uh, uh Monatiti, uh, uh Vaca con sopa, uh, uh Si no visitaste a mi abuela no opine Soy pancracio Y tu mamá nunca supo hacer alcohol Si les con carne picada Monatiti Los acaricio Hoy es recital Vamos a escuchar Como tocan los pitos Ese silbato si que suena Hay una persona cantando No canta jime No es un recital Es un hub No es música Es porn No es una persona Es un hombre disfrazado No es hombre Es fanboy Odio los baronil Si yo coqueteo con Ted Turry Toco y saco palta humada No busco sensi No, no, no Me gusta esa cosa peluda No me gusta que se ponga dura La flacidad me va más El líquido apniótico de cangrejo Me voy a ahogar Tienes una calidad que nadie sabe apreciar Y ella lo sabe porque es una gorda atractor Y tú lo sabes porque eres un detractor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video